Bienvenidos una vez más a Lala Virtual Uni Innova. Hoy ya vamos a resolver unos cuantos problemas de curso de razonamiento matemático, grado segundo y secundaria, tema operadores matemáticos. Ok, empezamos con el problema número 5. Nos dice, m asterisco n es igual a m más n por m cuadrado menos m por n más n cuadrado. Ok, según productos notables, ustedes me podrían decir, por favor, ¿Qué es todo esto? Me podrían decir, a ver, vamos a ver, concéntrense, concéntrense. ¿Qué es toda esta expresión? Es, sí o no, m al cubo más n al cubo. ¿Cierto? Según productos notables, esta expresión es la suma de cubos. Por lo tanto, simplemente, ¿qué puedo hacer? Solamente tengo que reemplazar. Yo voy a decir, 2 asterisco 1 va a ser igual. 2 al cubo más 1 al cubo. ¿Cierto? Entonces yo digo, 2 asterisco 1 va a ser, ¿cuánto es 2 al cubo? 8. ¿Cuánto es 1 al cubo? 1. Por lo tanto, ¿cuánto es 2 asterisco 1? 8 más 1, 9. Muy bien, esa sería la respuesta de la pregunta número 5. 9. Ok, pasamos a la pregunta número 10. Nos dice, bolita de X es X por X más 2. Entonces, bolita de bolita de bolita de A es 255. Nos piden hallar A. Entonces, yo voy a llamar que bolita de A, miren, de bolita de A, miren, que esto lo voy a llamar yo, B. ¿Para qué? Para que yo tenga que bolita de B va a ser igual a 255. Miren, para que bolita de B sea 255. ¿Qué quiere decir esto? Que bolita de B, ¿qué es? Es B por B más 2. Ok. Entonces tengo que 255 es B por B más 2. ¿Qué número multiplicado por un número aumentado en 2 me da 255? Entonces, de aquí, yo te voy a hallar que B, ¿cuánto vale? 15. Ok. Que B vale 15. Ahora, yo voy a llamar que bolita de A, miren, que bolita de A sea C. Miren, que bolita de A sea C. Por lo tanto, voy a decir, bolita de C, miren, bolita de C, me va a dar B. ¿Y cuánto vale B? 15. Por lo tanto, ¿qué es bolita de C 15? Es C por C más 2. ¿Cierto? Bolita de C es 15, que es igual a C más 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale C? C vale C o no. 3 por 5, por lo tanto, ¿cuánto vale C? C vale 3. Ahora ya sabemos que bolita de A vale 3, ¿cierto? Pero dígame, bolita de A vale 3. Entonces yo voy a decir, bolita de A vale 3. ¿Pero qué era bolita de A? Es A por A más 2, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes me podrían decir, ¿cuánto vale A? A sí o no, ¿qué vale 1? 1 por 3, 3. ¿Cierto? 1 por 3, 3. Por lo tanto, ya sabemos cuánto vale A. A vale 3 en la pregunta número 10. ¿Ok? Diré, ¿cuánto vale A? A vale 1. A vale 1. A vale 1. Muy bien, pasamos al problema número 15. Nos dicen que A cuadradito B, A más 1 por B más 2. Nos piden 5 de cuadradito de 3 cuadradito 1. Yo voy a decir entonces, 3 cuadradito 1, que va a ser igual a 3 más 1 por 1 más 2. 2, ¿cuánto es 3 más 1? 4. 1 más 2, 3. 4 por 3, 12. ¿Cierto? Ahora, ¿qué voy a hallar? 5 cuadradito de 12. 5 cuadradito de 12, ¿cuánto es? Pues voy a decir, voy a decir, 5 más 1, por 12 más 2, 5 más 1, 6. 12 por 2, 12 más 2, 14. ¿Cuánto es 6 por 14? 6 por 4 es 24. 6 por 1 es 6, más 2, 8. 8 por lo tanto, ¿cuánto es 5 cuadradito de 12? Es 84. Y esa sería la respuesta de la pregunta número 15. Ahora vamos con la pregunta número 21. ¿Qué nos dice la 21? Nos dice, A triangulito B es A cuadrado más B, siempre y cuando A sea mayor que B. Y va a ser A más B cuadrado, siempre y cuando A sea menor o igual que B. Bien, entonces vamos a hallar primero 1, triangulito 2. Para hallar 1, triangulito 2, ¿qué tenemos que saber? Que 1 es menor o igual que 2. Por lo tanto, se va a cumplir el segundo, que es 1 más 2 al cuadrado. O sea, 1 más 4. ¿Y cuánto es 1 más 4? 5. Ahora vamos con el 2, triangulito 1. 2, triangulito 1. Sabemos entonces que 2 es mayor que 1. Por lo tanto, se va a aplicar el primero, que es 2 al cuadrado más 1. ¿Cierto? 2 al cuadrado más 1. O sea, 4 más 1. ¿Y cuánto es 4 más 1? 5. ¿Qué nos va a quedar entonces? 5, triangulito de 5. Y nosotros, ¿qué sabemos? Que 5 va a ser menor o igual que 5. Por lo tanto, ¿qué se va a cumplir? El segundo, que es 5 más 5 al cuadrado. 5, entonces, más 5 al cuadrado, 25. Y ¿cuánto es 5 más 25? 30. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta número 21 sería igual a 30. Muy bien. Eso sería todo. Así habríamos terminado algunos problemas de este tema.